¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? Este es un video a la carrera, porque algunos dicen que hablo mucho, pero ahora sí, vamos directo al grano, papá. Pero a mí me gusta decir mi intro. ¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? Todo sabrosito, todo suculento, excelente, papá. Bueno, ya me salí con la mía, ahora sí vamos al grano. Bueno, hoy vamos a ver con quién habla tu pareja sin que entres ni siquiera a tu whatsapp o al whatsapp de ella. ¡Al toque nomás! Pero para que se entienda este trucazo, lo vamos a explicar en un sketch. Tomor, ¿me tomas una foto? ¿Pero para qué quieres una foto aquí en medio de la nada? No lo sé, me gusta el ambiente, el momento. Pero amor, ¿de qué ambiente estás hablando? Estamos en medio de la nada. Aquí no hay nada. ¡Tómame una pinche foto! Ya, 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 no se diga más, no se diga más. Dos mil años más tarde. Ay, qué divertido. Amor, ¿cuántas fotos más te voy a tomar? La que yo quiera, animal. Pero ni una más. Hay que poner límites a la cosa, pues. A ver, dame qué tal salieron. Oh, esta me gusta mucho. Me la voy a reenviar, ¿ya? A ver, escogemos la imagen. Compartir imagen. Reenviar imagen por WhatsApp. Ya me la estoy reenviando por WhatsApp, ¿ya? Amor, ¿por qué en reenviar sale como preferencia Jennifer la Morena y Karino Mecánico? En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Ah, son amigos del trabajo. Tú no trabajas con nadie, eres youtuber, pinche pendejo. Y ni carro tienes, animal. No, ya va a liberga, pues. ¿Me puedo quedar con el perro? Bueno ya, y como vemos, así de simple. Cuando tú le das compartir a una imagen, después de haberte tomado una foto y pones compartir por WhatsApp, técnicamente no estás entrando directamente al WhatsApp. Así que la persona no te va a cuestionar por qué entras a mi WhatsApp o por qué quieres entrar a mi WhatsApp. Pero las preferencias de las opciones de reenviado te van a mostrar los chats más frecuentes de esa persona y también los últimos chats. Así que, ahí lo tienes. Bien, este ha sido un video así, a la carrera, al toque nomás. Soy José Matsu, no te olvides de darme un like así de grande y de tocarme la campanita para estar al tanto de las siguientes notificaciones. Y ahora sí, los dejo con lo que todos queríamos ver. ¡Escena de saludos! Un saludo para Karina Estrada Andrade Mauricio Jiménez Andrés Ward Si te quedaste hasta aquí, es porque te gustó el video. Así que suscríbete, activa la campanita y te aseguro que nos volveremos a ver.